Esa mirada de acompañar siempre a aquellos que más lo necesitan. Todos sabemos que esto además es como el fin, ¿no? Es como cerrar el círculo, porque tal vez a través de diferentes maneras, pero uno siempre va avanzando a poquito, que el terreno, que la casa. Y bueno, la escritura es lo último, es lo que le da la seguridad jurídica de que lo que tienen es suyo, lo más importante que siempre todos dicen, después, como son procesos que llevan mucho tiempo, también de poder dejárselas a sus hijos, a sus nietos, a algunos también que piensan. Y fundamentalmente también tener la tranquilidad de que cada pesito que ustedes pusieron en esa vivienda para mejorarla, para que sea mejor, para poder ampliarla, ya es suyo. Porque uno tiene esa cuestión de que si no tienen los papeles, bueno, ustedes aquí pueden tener la seguridad de que cada ahorro, cada esfuerzo que ustedes han hecho con sus viviendas, hoy es suyo, se lo llevan en esta escritura. Y además también que abre otras posibilidades, porque no es solo la seguridad jurídica, no es solo saber que la pueden legar, también a partir de ahora ustedes podrían pedir un crédito hipotecario, cosa que hasta el momento si le pedían el título de la vivienda, uno no podía. Así que también se abren otras posibilidades y otras oportunidades. Y eso es lo que nosotros, desde el Gobierno Provincial, con nuestro Gobernador Juan Esquiareti a la cabeza, en conjunto con el municipio, queremos hacer, acompañarlos, ayudarlos a que vayan progresando, a que vayan creciendo, a que vayan desarrollándose. Y sabemos que el tema de la escritura no es sencillo, porque ustedes saben que primero tenemos toda una cuestión de, digamos, de regularización dominial que hay que hacer, que son procesos muy lentos, porque hay que ver los titulares de las tierras, en muchos casos, en algunos casos hay que expropiar, hay que inscribirlo, hay que hacer el loteo, hay que hacer la mensura, hacer las aprobaciones, después de eso los relevamientos y, bueno, finalmente una vez que se va encaminando, ya después ustedes han firmado la escritura y hoy se la entregamos. Pero además de ser un proceso muy largo, muy tedioso, también es costoso, porque ustedes hoy se van a llevar la escritura de manera gratuita, cuando en realidad si uno tuviera que hacer esto, nosotros hemos estado preguntando y verdaderamente son costos que probablemente no pueda afrontar una familia o que tenga otras urgencias, otras necesidades antes y entonces lo posterga. Pero nosotros no queremos que posterguen este sueño que es el tener la escritura de su vivienda, que puedan tener esa tranquilidad, que puedan tener esa alegría, que hoy cuando vuelvan a casa ya puedan decir, esta casa es mía, son como nuevos dueños, unos nuevos propietarios. Así que espero que lo vivan con la misma emoción que lo vivimos nosotros llevando adelante este programa, que lo inició el gobernador Juan Schiaretti en el año 2009, 2008-2009, cuando Alejandra Vigo, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, identificó esta necesidad, empezó a transformar esto en un programa, hoy en Córdoba la escritura de las viviendas sociales es ley. Eso no sucede en otros lados del país, pero nosotros en Córdoba tenemos una ley que le garantiza a las familias que pueden tener su escritura de manera gratuita. Así que sigamos trabajando, seguramente nos van a ayudar, Tere, al igual que el resto de las vecinales, porque hay que hacer todo un trabajo de relevamiento, de juntar papeles, bueno, lo articulamos con la MUNI y desde el Centro Cívico, y en esa tarea vamos a seguir hasta que podamos escriturar la de estos tres barrios que nos faltan muy poquitas, y la del resto de los barrios que ya estamos trabajando para poder llevarle las escrituras a todos los que lo necesitan. Así que, felicitaciones, compartamos este momento que nos queda ahora, que va a ser seguramente mucha emoción, y vuelvan a su casa felices y contentos de tener su escritura. Muchísimas gracias para todos y sigamos trabajando juntos. La ministra Laura Jure, entonces, así terminaba su alocución a los vecinos, a las vecinas allí en la vecinal Balaco, con esta entrega de escrituras a una treintena de propietarios, como ella denominaba, de los nuevos dueños de estas casas, de manera gratuita, o sea, los costos afrontados por la provincia de Córdoba, con la articulación y el trabajo articulado, como decía la propia ministra, con Teresa Díaz y con el municipio. Fundamentalmente por eso hay la presencia de las autoridades en esa mesa, que es la primera de una serie de actividades que va a tener la ministra en el transcurso de la jornada. Arrancaba allí por la entrega de las escrituras Tu Casa, Tu Escritura, pero después, en el Centro Cívico, tiene previsto encabezar la entrega de créditos del programa Banco de la Gente, y después, finalmente, la entrega de herramientas maquinarias a dos proyectos de línea de construcción en la agenda que tiene prevista la ministra de Economía Familiar, bueno, y promoción del empleo. Así que así, marcamos la primer pausa en Punta la M, pero ya seguimos con más.